Y gracias Guardia Adelante Manuel si gana Goku va a ser presidente Qué pedo No, no le explican las lunas No te lo pones No lo pones No lo pones Tú puedes ¿Quién se hace? Nada, nada ¡Oh! ¡Ah! ¡Tú ches! ¿Ya están cerca? Arriba, abajo, izquierda, derecha, salta Sí, sí, sí Nada, nada, nada Sigue, ahí sigue izquierda, retire derecho el derecho ¡Hasta voy a llegar! ¡No! No hubo nada, pero ¡Sigue, sigue! ¡Cuál Jaca es el que te hace Jota! ¡No, no! no me quedan 500 de HP destruyen nada sigan, sigan uuuu 1 a 0 un aplauso disfrutalo denle aire, denle aire de volada posición adelante chaleta no caigas en su fuego 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Si le pegó aquí, le pegó acá Last point Oh por dios Por las barbas de Celestia Por las barbas No hay que de doler Ya lo estás debilitando Me toca a mis Fue mis Fue mis Cris Cris Nada, nada Nada, nada ¿Por qué vieron? Yo vi punto El champion Mira que darle pelea Le dio pelea ¡Bravo! 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 ¡Beso! ¡Beso! Los ganadores como el consumidor europeo se dan besos